hola mi gente como estamos aquí con un nuevo de profile aquí tenemos a baba vamos a verla es una versión 2.0 ahora ya con el deck todo conseguido aquí en pre-release mirad qué bonito mirad qué bonito en foil pre-release hay que dar las gracias a rapita de montal fan es que si queréis algo pues le contactáis sin ningún tipo de problema y si no sabéis dónde contactarle me lo decís y yo paso su contacto y si no tenéis la web por aquí abajo así que nada vamos con con el deck un poco vamos a explicarlo lo primero de todo este líder que cuando se pone en la esta de líder se juega un fortune teller vale que es el campo que tiene este campo lo que hace que cada vez que juegas algo puedes meter uno debajo y puedas robar vale así que eso está bastante bien que es el motor de robo de esto y qué pasa con el líder que aparte de poner esto puedes girarlo robas y miras 33 del top del oponente te quedas con los números lo colocas como quieras y haces la chamba de todas las cartas vale que chambita va a ser pues mira te lo digo vamos primero con esto ahora después esto se explico de cristal gazing vale la chambita de de baba es esta vale lo primero miramos los tres que pasa turno 1 tú has cargado energía vale miran los tres has robado un has robado miran los tres y lo colocas como tú quieras que pasa que si tienes esto en mano vale la baba de uno ya sea la promo o la normal vale que se juan y yo juego cuatro vale lo que haces es lo juega por uno haces el activa email y qué pasa que miras el top y lo puedes poner o arriba o abajo del deck por tanto tú has mirado el de con baba has visto que hay una secreta que la ponen la primera juegas lavaba lo que haces es mirar la primera como ya sabes cuál es la metes debajo y lo siguiente que tienes que hacer es el otro activa email vale que lo pones en el drop y te sacas un dráculé del deck o si no te añades un cristal gazing vale qué pasa que vamos a hacer siempre lo del drácula man vale pero os voy a explicar el cristal gazing o cuatro porque cuatro porque son energías muy buenas para el mecha freezer y si no te en la activen en activa y bater le puedo mirar otra vez en las tres y colocársela por tanto en su turno tú le puedes volver a recolocar las cartas por si acaso y por si te hace falta o por si te gira el líder cuando está en agua y que no lo puedes hacer vale por tanto esto es muy bueno y después por uno declaras un número que como ya sabes cuál es revelas el top si coincide ese número con lo que con lo que sea vale eliges una una baba y le das cinco mil para el turno vale esto es una senzu y da mucho rng con todo lo que vas a usar me gusta bastante el segundo auto no lo suelo usar uso el primero y para energías para poder hacer las chambitas vale y después tenemos a la baba que cuando hace awaken es muy importante cuando tiene cuatro cartas debajo su su field vale su campo le damos la vuelta que pasa que cuando le damos la vuelta robamos dos cartas y lo que pasa ahora es que todos los son gohan z battle cars ganan doble strike vale los amarillos por tanto el zeta que usemos va a ser un pinardo pero muy bien muy grande vale después cuando ataca hacen lo mismo que antes que era girar o sea antes era girar robas y miras 3 y colocas como quieras y ahora lo que hace es atacas robas y miras 3 vale ahora ya es impecable el atacar y después tiene un activate battle que por una si tienes en cuatro cartas debajo del bueno si tienes cuatro cartas debajo del campo lo que haces es quitarlas y las usas en el combo que es un por un 20 mil yo no lo he usado todavía me parece que es mejor dejar el campo mesa con los cuatro para ir sacándolos los son gohan o sea no son goku así que nada aquí lo tenemos vale este por este lado y vamos a empezar con el pack estoy jugando cuatro dráculas para sacarlos de primeras vale que haces limitado una vez por turno pues tú la juegas declaras un número siete números igual al que hay que están en el top del deck del del adversario pues lo que haces es buscar un suke que está aquí del deck y llevártelo a la mano si quieres vale y después el límite 1 que si tu líder es una baba y el el oponente tiene siete o más vidas cuando tú combas esto desde el batelaria le haces un daño directo al al oponente así que está bastante bien para turno 1 meter un poco de pues te quito una vidita tal pues al final van a ser dos o para has girado con el líder has jugado drácula una jugaba bajo a drácula y él te ataca tú metes el drácula y le has hecho ya un daño vale puedo jugarlo no jugarlo pues el veneno del líder que te toque enfrente vale así que nada y entonces cuando tú juegas esto declaras el top sacas el suke y que haces también aprovechas y sacas un drácula mandel deck para meterlo debajo del campo vale y ya meterías una barajas y como has metido una roba vale por el auto que hacemos he jugado o sea tengo tres suke vale vais a ver que todo es por él porque gracias a rapita lo que ha seguido y viviendo un poco que me la que yo no soy mucho de limpiar pero bueno vale juego tres porque es que jugar cuatro me parece una pérdida de espacio que pasa que como te toquen las vidas pues esto es un poco jodido pero bueno para eso llevamos los super combos para poder meter en el debajo del deck y claro de primeras tuyas en cuanto juegas a drácula más vas a ver todo lo que hay en el en el deck y vas a poder adaptarte tu juego a eso que yo creo que hay tres está bien sobre todo para el de dos qué pasa que cuando se juega pues se juega por uno ya que hay una carta debajo del campo se juega por qué pasa que esta carta no puede ser atacada por tanto esta se queda vale si no no pueden atacar y matarla después el límite 1 lo declaras lo aciertas y qué pasa cuando lo aciertas pues que buscas un bandage y te lo añades a la mano vale este bandage por tanto lo juegas declaras aciertas buscas el bandage te sacas otro suke del deck lo metes debajo del fortuna y barajas y una cartita vale así que es más uno eso sí muy importante es sólo una vez por turno no puedes hacer dos dos veces el robo vale por tanto si juegas en turno 2 el suke y el bandage sólo robarías por el suke vale y nada vamos con el bandage en los tres de pre-release muchas gracias rafita vale por aquí los tenéis de pre-release bonitos vale y es básicamente lo mismo esto es un deflect que ya entra en juego el deflect ojo muy importante desde el suke es deflect cosa que el drácula no lo es este también es deflect si tienes dos cartas debajo del pil que pasa pues por uno sale es por uno un 15.000 y tiene el mismo efecto vale que tú declaras un número y si lo aciertas siempre a los efectivos que es como me puede pasar a mí lo que haces es añadir un spike a la mano y en esta carta gana 5.000 para el turno vale así que sería un 20.000 cuando ataques con él vale por tanto tú lo juegas lo haces buscas el spike te lo coges en la mano buscas otro bandage lo metes debajo y barajas y robas una así que es otro más de robo y qué pasa que jugamos tres spikes estos están bien he visto he bajado de a tres otra vez porque en sí tampoco son increíbles y el boss monster viene después y no tienes muy claro lo que tienes que hacer vale juego tres que sale por uno si hay tres cartas debajo del campo que ya tienes el drácula tienes el suke y tienes el bandage por tanto este para adentro y nada haces lo de siempre declarar lo aciertas y lo que pasa es que ahora si lo has acertado le reduces en coste un débil que lo tengo por aquí vale el débil no lo juego porque me parece que no te hace falta porque esto no es por lo que vas a matar vale aunque pegues mucho pero bueno así que nada y ya lo último del de lo que se juega es este son goku este son goku no puede ser buscado pero bueno te lo vas a ir encontrando con todo lo que robas qué pasa que se tiene unic y barrier vale y que lo juegas por uno si tienes cuatro cartas debajo del fortuna tener vale y qué haces pues lo juegas por uno declaras un número y si lo aciertas vale eliges un opponent unison de coste específico dos o menos o una battle card ambas en red mode vale y la pones en el drop es decir si está jugando un unison de coste dos o menos aunque tenga 17 mil markers se lo matas en cuanto ataca este bicho vale no es al jugar es al atacar pero qué pasa que este es muy bueno es muy bueno por el hecho de esta pedazo de carta vale el son gohan un predictable bowl vale pues lo tenemos por aquí qué pasa que cuando jugamos está por uno eso es en el turno 4 con tu turno 4 que sacas por dos a este porque porque si hay un son goku en campo vale un son goku change food se reduce en uno por tanto es un 2 y 2 que tú lo pagas tiene deflect tiene barrier y tiene dual attack y qué pasa que por el líder es doble strike y qué pasa que cuando se juega pues elige es un son goku y le das dual attack anda lo único malo de esta carta que al final del turno lo remueve del del juego así que tienes que tener uno para turno 4 otro para turno 5 y a lo mejor meter un tercero para turno 6 pero de momento estoy usando 2 vale y qué pasa que ya es un dual attack doble strike y esto es un dual attack de 25 mil y si tú has podido y lo has querido hacer yo estoy jugando la gokus kamehameha que es por uno y uno y qué pasa que si tú lo remueve le das más 10.000 y crítico a un goku qué pasa que esto puede ser un dual attack crítico 35.000 que eso duele un montón y después con el son gohan meter ahí muchísima presión vale un cartonazo después también si tenemos esto en campo nos abre la posibilidad de jugar gratis estos counter que son blocker vale lo cual gratis si hay un son goku vale y lo que pasa que si es el turno del oponente cuando esta carta es jugada elige es una battle card con lo que son goku y la pones en active mode vale la pones en active y no puedes activar más counter por el turno por tanto es un bloqueador o sea un counter blocker gratis pero que sólo puedes hacerlo una vez por turno así que es es lo malo de esta carta y ya fuera del core de baba vale que lo tenemos por aquí vamos a ponerlo aquí pues estoy jugando los cuatro super combos de krillin para meter una y robar dos sobre todo para las piezas porque después vuelven a meterse y se te encajillan por ahí y te quedas rápido con cuatro vidas pues lo puedes hacer perfectamente estoy jugando los cuatro mechas porque porque siempre vas a tener las dos estracar y esto esto para turnos esto es una locura una locura y jugar los cuatro mechas sobre todo por cómo está el meta vale después juego dos bellitos podéis jugar tres yo juego dos que te paren el turno es un bloqueo o sea ese es más de lo mismo más igual que los mechas y que eso sí acuérdate de que tienes que tener dos fetas así que ojo después está jugando un maimbo estoy pensando meter dos vale porque por uno un deflect doble strike duele una barbaridad para robar un poquito más he metido dos bardo podría jugar tres sí pero estoy jugando el deck a 51 cartas vale 51 menos el campo son 50 vale así que nada un bardo que cuando lo juegas por overrim 4 lo que haces es robar dos y metes una en el drop juego uno de estos para girar algún blog que me tienen por ahí o varios o no sé esto da mucho da mucho chance a poder girar cosas sobre todo en defensa esto lo uso para la defensa más que para ataque para girar bloques sino para ataques si no se da cuenta y me ataca con el líder tiro esto le giro algo y ya no me ataca más no está nada mal no está nada mal por si no encuentras el mecha que puede pasar después más counters vale estoy jugando dos time magic que pueden ser dos flying nimbus tres time magic como queráis yo juego dos me siento guay con dos la cosa es que decide si yo flying nimbus para parar turnos sobre todo contra dex muy muy agros vale después juego dos de los pick a vida blocker muy importantes vale ya sabéis lo que hace esto ni lo voy a explicar después dos tiranical blow por si acaso por si acaso tiene un mecha y me quieren tirar algo para counter counter le tiro tiranical blow y ya se acabó vale y si no también para el turno en el que tenga que hacer you are the number one and son goku vale este es mi final boss del deck de baba porque porque se puede jugar con erling le da más 10.000 le das triple strike y dual attack que pasa lo único malo que no puedes hacer el último ataque el triple attack por así decirlo en la habilidad que tiene del activo y main que si todas tus cartas en el lateral están en red mode lo pones en activo no puedes hacerlo es la pena pero bueno que ya sería un triple strike dual attack 40.000 que si encima has podido sacar la de goku pues es 50.000 y es crítico vale por si no le has quitado muchas vidas y eso y qué pasa que esto en turno 6 haces así y creo que es partida creo que es partida que es imparable encima robas dos seguramente bueno seguramente no porque por tres sacas esto y por tres sacas esto y hasta luego hasta luego este sería el deck más o menos de baba que estoy jugando y como zetas estoy usando hasta encontrar algo así más bonito y cuando dos gohan un hamehameha un hulong por si las mojas para tener algo después un goku super sean blue vale lo tengo por aquí ya tiene display tiene dual attack pues matas cosas se vuelve crítico y tiene barrier vale y el mismo pero su antagonista que es vegeta agente de la destrucción que es por tres y dos siempre por dos y tres por si acaso por las energías y por lo que necesite el el cosito y encima estoy no la barrier bastante bueno estoy jugando un segundo con un goku japonés ama jada por si acaso sólo por si acaso estoy buscando alguna de coste 1 con barrier como puede ser el el hércule pero pero no me convence me convence por ejemplo para tirar los efectos bien del vellito pero bueno de momento este es el deck lo he probado en online y dentro de lo que cabe no ha salido nada mal así que nada espero que os haya molado un montón muchas gracias a rafa por enviarme el deck pre-release que yo se lo pedí normal y ha dicho toma tío te lo envío con el foil y el pre-release y nada tío un abrazo muchas gracias y ya lo próximo pues vamos a ver esta semana a ver cuando hacemos directillo porque ya empieza a currar y empieza a hacer las cosas pero creo que esta semana sí y si no la siguiente seguramente sean ya por las noches vale así que nada muchas gracias chicos y si os ha molado darle un like suscribiros y nos vemos en la próxima adiós